La unidad es fortaleza, familia y compañerismo, es resistir y amar. Al estar unidos a Cristo y buscar la unidad en Él, es que podemos vivir y conocer el amor de Dios. Se acerca cada vez más el culto unido de más que vencedores, unidos en Cristo. El domingo 6 de noviembre a las 10 de la mañana en el centro de convenciones de la Conmebol, el acceso será libre y gratuito. No olvides llegar con anticipación. Para que con un solo corazón y una sola voz, glorifiquemos a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15, 6. Más que vencedores, unidos en Cristo.